Luis de mierda me hizo casi perder la vida, primero me electrocute y casi muero por eso y luego me golpeé la cabeza inconsciente. Ay, ay, ay. ¿Por qué me lanzan mi teléfono de la ventana? ¿Quién fue y cómo tenían mi teléfono? ¿Y tú por qué mierda dejas el teléfono ahí? Como chuchas llegaste hasta acá. ¿Y tú por qué te fuiste a vivir acá? Solo mira eso. Es que quería que nadie viniera a joderme. Muy tarde. Luis también está ahí, hijos de la gran chingada. Por cierto, ¿no has probado a meter un cuchillo a una tostadora? ¡Suscríbete!